Y más de cinco sujetos armados con pistolas y martillos asaltaron la tarde de ayer la tienda Coppel. Todavía tuve la oportunidad de adelantarle el reporte cuando estaba ocurriendo. A esta hora, Coppel de la Margarita, el comando ingresó a la tienda departamental, llevaba armas, llevaba un martillo, rompió las vitrinas, se llevó computadoras y celulares, todo esto valuado en 250 mil pesos. Por cierto, fue detenido un hombre que podría estar involucrado en este robo. José Gabriel, de 40 años, tiene antecedentes penales por robo agravado. Además, la autoridad aseguró el taxi en el que viajaba. Ahí encontraron algunos celulares nuevos. El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público.